Un padre desesperado que tiene a dos hijas gemelas, prematuras, acudió a la prensa ya que en el hospital central del IPS no encontró respuesta. Una de sus dos hijas necesita con suma urgencia una cama en terapia intermedia. Y la verdad que hace cinco horas que estamos acá en IPS, estamos tratando de ver como mi hija está un poco grave, o sea, está gravemente, que está perdiendo, está vomitando sangre. Yo vine acá a IPS, yo soy asegurado, estoy al día con mi aporte. Hoy hace ocho días que vine por tema de incubadora nomás. Y vos sabés, por falta de incubadora, ella ya se me está grabando mi problema. Y no sé más qué hacer y recurrir a la prensa. Ellas necesitan entrar en terapia intermedia con especialistas que acá solamente en IPS. En el IPS manifiestan que no cuentan con cama disponible y no le dan una solución a su asegurado. No tenemos cama, o sea, inclusive puede subirse si quieren corroborarlo, ¿verdad? En el segundo piso, o sea, neonatología. Tenemos la disponibilidad. Aparte, la criatura nació hace una semana. O sea, no es que nació hoy ni ayer, todavía no está registrado. O sea, varias cosas como asegurado, ¿verdad? Y no se hace derivaciones, o sea, no se deriva paciente. Y está en lista de espera, o sea, está en lista de espera hasta que haya la disponibilidad de cama. Las gemelas se encuentran en Materna Infantil de Capillatá, en donde no cuentan con los equipos necesarios para continuar atendiendo a las recién nacidas. Bueno, si te imaginaste, vas ahí, socorro, vas y el funcionario te dice, andá, fíjate, para que yo no te estoy mintiendo, no hay lugar. Y estás en lista de espera, tienes que esperar. Estás esperando, estás en la lista de espera. Hay mucha gente como vos también que está esperando. Y espere nomás, señor, porque no tenemos. Claro. No se soluciona el problema, no le solucionan el problema al asegurado. Y qué impotencia, cómo relativiza todo, de una manera tan tranquila, cuando estamos hablando de niñas que apenas tienen una semana de vida, que necesitan terapia intermedia para pasar ese momento, que las consecuencias pueden ser gravísimas, si un representante esté hablando con tanta tranquilidad del tema, diciendo, bueno, no se puede, no se puede. ¿Qué quiere decir entonces que esa posibilidad de conseguir camas en otros lugares va solamente con el tema de terapia intensiva en casos de suma urgencia? Porque él podría ir, no, porque podrían ir hasta un hospital privado, a un hospital privado, que en convenio con el IPS podría, ¿verdad? Porque existe esa figura. Bueno, pero ese es el tema, ¿por qué no le derivan? O sea, ¿por qué no le sacan el problema encima al señor? Y me pasó, bueno, le sacan el problema. No pueden ir dentro de una institución, entonces tienen que ver otro lugar. Bueno, eso debería venir. Y así. No, pero...